El Papa ha escrito una carta a todos los católicos del mundo ante la llegada del mes de mayo. Les propone redescubrir la belleza de rezar el rosario en casa y que pidan la ayuda de la Virgen María. Con una breve lettera, publicada ieri, he invitado a todos los judíos a pregar en esta mesa el santo rosario en familia o solos. Y pregar una de las dos pregues que he metido a disposición de todos. La Nuestra Madre te ayudará a afrontar con más fe y esperanza el tiempo de prueba que estamos atravesando. El Papa propone dos oraciones especiales. Se dirigen a María Salud de los Enfermos y piden protección y fuerza para los profesionales sanitarios que están trabajando en primera línea. Francisco dice que rezar nos unirá como familia espiritual para superar este tiempo de prueba. Francisco dice que rezar nos unirá como familia espiritual para superar este tiempo de prueba. Gracias por ver el video. 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 Gracias.